Hola, yo soy Gilberto Rodríguez, soy el dueño de Tatuate Body Art, es la primera compañía de tatuajes temporales en México. La idea surge en Estados Unidos hace 10 años, en un viaje que tuve, vi el producto, me gustó y me lo traje a México. Soy la única persona hasta el momento aquí en México haciéndolo, tengo más de 10 años haciéndolo. He trabajado para varias compañías haciendo los tatuajes, he estado en varios eventos, en conciertos como el Wish, como el Hello Fest. Ahora le estamos ofreciendo lo que son los tatuajes para los 15 años, en tinta cosmética, en neón y en colores sólidos. El servicio son dos horas de tatuajes y hacemos alrededor de 120 tatuajes en ese tiempo. Llega el invitado con nosotros, escoge uno de los modelos, de los más de mil modelos que tenemos y en menos de un minuto se lo hacemos en el color personalizado que le guste. Además, es tinta completamente segura para niños y para adultos. Realmente es sumamente sencillo y fácil de quitar, con tratito de alcohol o crema de maquillante se puede quitar el tatuaje. El servicio que ofrecemos nosotros es con la más alta calidad de la pintura, tinta cosmética aprobada por la FDA a nivel internacional. Además, tenemos un certificado para su uso en el cuerpo. Somos la única compañía que lo maneja.